Me dice que ya ha ciegado al final Que has dejado de amarme y que yo no puedo quedar ni un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora ve yo no lo puedo hacer No se supe hacer feliz y ahora que me duele está en el corazón Que solo contigo logro despertar Te vas mi vida, vamos y te vas Y me puedes saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora ve yo no lo puedo hacer No se puede hacer feliz Y es algo que me duele está en el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te llevas la ilusión La ilusión que es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Te llevas mi vida Amor, si te vas